¿Estás buscando algo divertido que hacer en el área? No busques más. Muévete Carolina le tiene sus respuestas. Hola, soy Susy de los Santos y todas las semanas le diré lo que está candente en entretenimiento y eventos. También le traeremos un negocio local que le dará consejos y le traerá unas excelentes ofertas. En computadoras, impresoras y cualquier producto necesario para el regreso a la escuela. No se lo pierda. Muévete Carolina, conmigo, Susy de los Santos. Hasta la próxima. ¡Gracias!